Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos todos al podcast de Directorios Proyexa, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Will y el día de hoy me encuentro muy gustoso aquí con mi compañera. Hola Will, un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Alejandra y el día de hoy les hablaremos sobre las personas que hackearon a la Sedena. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Pues siempre con un año nuevo vienen nuevos retos y nuevas expectativas en muchos aspectos. Pero algo que siempre y de toda la vida tienen expectativa los mexicanos es la situación del país. Pero lo que es una realidad es que al menos desde el primer año no sabemos qué esperar de esta cuarta transformación. Muchas veces está para reírse y otras para llorar. Pero es que todo no ha sido malo, todo depende desde qué enfoque vean las cosas. Yo creo que más que el enfoque es una realidad, no es que todo el tiempo se quiera señalar al gobierno como puras cosas negativas. Yo creo que sí se ha querido hacer un cambio. Sí, y no dudo que las intenciones sean buenas. Finalmente todos los que han pasado por el gobierno tienen, según ellos, buenas intenciones. Claro, todos queremos un México mejor, pero ha habido mucho más propuestas iniciadas. Pero justo eso es una de las cosas que causan problema, ¿no crees? Que en el afán de iniciar con las propuestas, ahí se van a quedar. Esa euforia por hacer tanto solo causa más gastos y que las promesas cumplidas sean deficientes. Por ejemplo, el AIFA. Pero es que todos se quejan del aeropuerto, pero nadie piensa futuro. Eso va a ampliar la oferta turística. El AICM tiene tráfico aéreo y luego no pueden aterrizar o despegar porque hay demasiada demanda y poco espacio. El AIFA va a equilibrar la distribución. Claro, suena padrísimo. Pero, ¿cuál es la realidad aquí? Un aeropuerto que para llegar es muchísimo más tiempo que llegar al AICM, que la zona en la que está no se caracteriza por ser la más segura. Y aparte de todo, ni siquiera está terminado. A eso me refiero cuando digo que por la premura de cumplir, los resultados están deficientes al final. Las propuestas no son malas. También hay propuestas económicas y laborales. Los programas de ayuda a los adultos, a los jóvenes, por ejemplo. Pero en lugar de crear productividad e impulsar el desarrollo, se está fomentando que la cultura de los mexicanos sea del mínimo esfuerzo. Y solo estiren la mano. Por ejemplo, el programa de jóvenes construyendo el futuro ha beneficiado a más de 2 millones y medio de jóvenes con empleo. Y sobre todo, con la experiencia que requieren para encontrar un trabajo. Porque muchos de ellos cuando terminan de estudiar, no encuentran trabajo tan fácilmente. Y este programa los ayuda a que tomen experiencia, en muchos casos logran quedarse en la empresa. Y las empresas también aumentan su productividad con algo que ni siquiera les cuesta a ellos. Por lo tanto, hay más con menos. Yo insisto, las propuestas no están tan malas al final. Pero tampoco somos un país que cuente con una cultura que aproveche y sobre todo, valore este tipo de iniciativas del gobierno. Podrán ser muy buenas las propuestas, pero si desde la raíz de la sociedad no se cambia la mentalidad, la educación, los valores, en 6 años parecería inútil y poco eficiente estos cambios que están por hacer. Pero seguimos esperando por estos dos años restantes del gobierno de Morena y la cuarta transformación. ¡Suscríbete! Fue un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandra y junto con mi compañero Will les agradecemos por escucharnos. Esto fue ANCOP Radio. Un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. ANCOP Radio.